Mi nombre es Kelly Pacheco, pertenezco al Movimiento Comunero del Estado Lara. Soy escritora y activista de Movimiento Social. Desde el Movimiento Comunero le damos todo nuestro respaldo a los compañeros Arjeni, Chilino y Arjeni. Los conocemos de vieja data, los conocemos de cuando armábamos las campañas a pie por autogestión para las campañas de nuestro comandante Chávez y las campañas de Nicolás Maduro. Cuando hicimos tomas de calle siempre estuvieron ahí activaciones culturales en los barros de Alfredo. Como una persona con una moral tan digna, con una militancia tan transparente, nos van a venir a vender el falso positivo de que es una persona traidora a la patria. Traidores a la patria son ellos los que están juntando este falso positivo en este momento. Y denunciamos esta acción porque deslinda de todas las prácticas del gobierno digno que dejó el comandante Chávez. En este momento decimos, presidente Nicolás Maduro, deslíndese de eso. Estamos en oportunidad de verdaderamente encontrar a los artífices que armaron este falso positivo. Sabemos de toda la voluntad que existe de su parte de querer esclarecer y querer sanear PDVSA. Le pedimos que sean investigados todos y cada uno de los funcionarios de PDVSA porque desde el movimiento comunero sabemos que muchos de esos funcionarios no tienen la solvencia moral que tienen estos compañeros. ¿Dónde están los bienes de esos compañeros? No existen. ¿Dónde están las cuentas bancarias? No existen. Las cuentas bancarias de la supuesta traición. Se trata, denunciamos firmemente de un falso positivo y no nos van a bajar la moral. Los conocemos, creemos dignamente en su inocencia. Así que exigimos su liberación. Y pedimos que sea una disculpa pública, sea de una disculpa pública y se responsabilice quien armó este falso positivo. Creemos absolutamente en la inocencia de estos compañeros. Desde el movimiento comunero los seguiremos respaldando. Solo el pueblo salva al pueblo. Muchas gracias.